Amigos, amigas, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que me vuelvan a ver. Hoy estoy muy contento, hoy estoy muy feliz porque tenemos aquí nada más y nada menos que un invitado bien especial, el Chef Rafa. Chef Rafa, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte, como siempre. Pues bueno, es la primera vez que estás aquí con nosotros. Cuéntanos con qué nos vas a sorprender, qué nos vas a ayudar a preparar. Pues vamos a preparar unas verduras al tempura y una salsa agridulce y un espagueti estilo oriental. Enseguida regresamos para mostrarles el procedimiento. Para preparar nuestro espagueti, como ven, ocupamos 100 gramos de espagueti de verdura. Para cocerlo a la manera tradicional, una cabeza de ajo y una cebolla. Una vez que lo tenemos cocido, lo vamos a escurrir, a ponerle el repollo, la zanahoria y la jicama. Para nuestra salsa agridulce, vamos a utilizar media taza de vinagre de manzana, jengibre rallado, agua, azúcar. Para nuestras verduras al tempura, vamos a utilizar vegetales variados, hongos, setas. Para realizar nuestra tempura, tenemos mezcla de tempura ya preparada, una taza de harina, dos huevos, dos hielos, agua mineral y aceite. Para preparar nuestra pasta, tenemos un litro y medio de agua, le ponemos nuestras tres cabezas de ajo, un cuarto de cabeza de cebolla, agregamos una pizca de sal de mar, un chorro de aceite vegetal de nuestra preferencia y esperamos a que hierva. Aquí, olvidé mencionar, para el tempura también vamos a requerir dos cucharadas de harina de arroz en nuestra harina tradicional, una pizca de bicarbonato. Vamos a agregar nuestro bicarbonato en la harina y revolvemos. Añadimos un poco de sal. Para cocer nuestro espagueti, agregamos la pasta, esperamos ocho minutos a que hierva, para que nos quede nuestra pasta al dente y después enjuagamos con agua fría. Para nuestro tempura, vamos a agregar un huevo, un chorro de agua mineral, aproximadamente 50 a 80 mililitros. Vamos a revolver. No muy rápido, porque esto nos va a generar demasiada espuma. Revolvemos hasta que disolvamos nuestra harina, algo lento, lento, lento. Oye, Chef Rafa, ¿y no se le hacen grumos? Los grumos los vamos a destruir con el tenedor. En este caso, utilizamos un tenedor porque no tenemos globo. El tempura se realiza en un bol con un globo. Deshicimos ya nuestros grumos, agregamos dos hielos. El tempura debe de estar helado. Si les queda un poco aguado, podemos agregar un poco más de harina de arroz. Quede un poco más espesito nuestro tempura. ¿Y en qué momento sabemos cuánta harina de arroz adicional es suficiente, Chef? Vamos poniendo poco a poco, hasta que nos quede una textura no tan aguada. Un poquito más, este... Un poco espesita, pues. Más espesa, este, más firme. Ok. Vamos a checar si ya está lista nuestra pasta. Para saber si está lista, tomamos una hebra de nuestro espagueti. Si la partimos, vemos que aquí ya está al dente. Ya está cocinada. Entonces procedemos a apagarle. La retiramos del fuego. Entonces vamos a proceder a escurrirla. Ya después de que tenemos nuestro wok con aceite bien caliente, este, añadimos el repollo. La zanahoria, la jícama. Un poco de salsa de soya. Y salteamos. Oye, este, Rafa, qué delicioso aroma se percibe. Sí, es muy rico esta mezcla de vegetales. Agregamos nuestra pasta. Esta es, recordemos que la cocción del wok es una cocción rápida. Oye, entonces quiere decir que está a fuego alto. Es fuego alto. Y no importa que haya, en dado caso, que hubiera algunas verduras que se cocinaran antes que otras, se pueden echar todas al mismo tiempo. Aquí, en este caso, nos interesa la verdura crujiente. Excelente, qué destreza tienes para manejo del wok. Solo saltear. Tres minutos. Y servimos. Para preparar nuestra salsa agridulce, agregamos 100 mililitros de agua. Aproximadamente, son cinco cucharadas, este, cafeteras de azúcar. Esperamos a que, a que se haga nuestro caramelo, para enseguida agregar el vinagre, las gotitas de jengibre. Entonces, ya casi tenemos listo nuestro caramelo. Para saber que un caramelo está listo, tenemos que esperar a que las burbujas tarden en romperse. En este caso, nos faltan algunos minutos, tres a cuatro minutos más en el fuego, para poder agregar nuestra vinagre y el jengibre. Entonces, enseguida vamos a proceder a blanquear nuestras verduras en agua caliente. Acá tenemos nuestras verduras. En este caso, solo vamos a blanquear las verduras que son más duras de cocción. Como es la zanahoria, primeramente la zanahoria, y enseguida la calabacita. Oye, ¿y cuánto tiempo van a permanecer ahí, chef? Aproximadamente un minuto. Oye, ¿y qué significa el término blanquear? Blanquear, este, es ablandar, precocer las verduras, para que no nos vayan a quedar crudas al momento de hacerlas al tempura. Ok, perfecto, pues, al parecer se están blanqueando muy rápido. Y ahora cuéntanos qué sigue. Vamos a esperar a que se blanqueen, mientras podemos ir haciendo otra cosa, nos enfocamos en nuestro caramelo. Esperamos un minuto que se blanqueen. Como vemos, aquí ya casi está listo nuestro caramelo. ¿Aproximadamente cuántos minutos tarda el caramelo en hacerse? Son aproximadamente ocho minutos. Ocho minutos de caramelo. Ocho minutos. Entonces, tiene que ser así como, verse como si fuera lava, ¿no? Como si fuera brea, la he visto en la televisión. Sí, tiene que agarrar esa consistencia para que quede la salsa espesita, sabrosa. Ok, perfecto. Entonces, volvemos ahorita que esté listo nuestro caramelo. Como vemos, aquí ya tenemos nuestro caramelo espeso. Las burbujas se tardan un poco más en romper. Entonces, ahora vamos a agregar dos cucharadas de nuestro vinagre. El jengibre, vamos a ponerlo en un exprimidor. Vamos a agregar unas gotas de jengibre, que es lo que nos va a dar el sabor a nuestra salsa agridulce. Entonces, aquí se nos queda un poquito de juguito de jengibre. Entonces, aquí vemos que tenemos nuestra salsa un poco más espesa. Vemos cómo nos empieza a dar el olorcito a jengibre. Ya lo percibí. Dulcecito. Vemos que nuestra salsa ya espesó. Por el caramelo. Y una vez que le pusimos la salsa, ¿cuánto tiempo debe de quedar así? Esperamos dos minutos y enseguida apagamos el fuego. Oye, ahorita lo tienes con fuego bajito, ¿verdad? Está el fuego muy bajo, porque recordemos que el azúcar se nos puede llegar a quemar. Entonces, nuestra salsa ya tomaría otro sabor totalmente distinto. Entonces, por eso se ve ahí como quemadito, ¿verdad? Como quemadito, porque vemos que nuestro recipiente salta el caramelo del azúcar. Y es lo que nos da este tono quemado. O no nos preocupemos, este lo podemos lavar enseguida. ¿Y qué recomendación nos das para que no salpique aquí a las orillitas? Pues es imposible. El azúcar siempre salpica. Solo hay que tenerlo a una temperatura, una flama algo baja. Para que no nos vaya, en dado caso, a quemar las manos o la cara. Oye, nos hemos dado cuenta que no cesas de moverle con la cucharita. ¿Qué pasa si no la muevas? Si no revolvemos bien, no movemos, este nuestro caramelo, nuestra salsa, se pega en el fondo. Ah, excelente. No, pues buen tip, buen tip, eso sí. Aquí ya vamos a apagar el fuego. Lo apagamos. Este. Y reservamos. Ahora vamos a proceder a este, a escurrir nuestras verduras que blanqueamos. Para que no se nos vayan a cocer mucho, le vamos a dar, este, mucho quesito térmico con un poco de agua fría. Para que nos queden crujientes a la vez. Ahora vamos a proceder a empanizar nuestras verduras con el tempura y freírlas. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer aquí, tomamos nuestras verduras, este, ya blanqueadas, las sumergimos en un poco de tempura, panko, para empanizar, y las llevamos al fuego. Oye, chef, ¿y cuánto tiempo deben de estar así en el fuego las verduras? En cuanto se dore el tempura, casi, casi un minuto. Lo dore, aquí tenemos, este, unas setas. Oye, ¿y qué pasa si en vez de verduras, perdón, qué pasa si en vez de verduras decidimos utilizar algún tipo de carne empanizada? ¿Cuánto es el tiempo que se deben de dejar? Para ese tiempo, como la carne ocupa más tiempo de cocción, este, recomendamos precocer la carne. En este caso, los podemos hacer los camarones, este, pescados, tempura, pulpos, calamares. Esos están, este, en cuestión de, de un minuto. Un minuto también, inclusive, si, si fuera carne de cerdo, en un minuto se coce también. La carne de cerdo lleva un poco más de cocción. Perfecto, ahora los vas a colocar en un recipiente con una servilleta absorbente. Para que nos retire el exceso de, de grasa. El exceso de grasa que se acumule. Y se puede empanizar cualquier tipo de verdura, cualquier tipo de carne. Cualquier cosa que tú quieras. Se puede empanizar con esta, con esta mezcla. No, excelente, eso es genial. Entonces, esa mezcla se le llama tempura. Es tempura. Tempura. No se ve exquisito. Entonces, bueno, pues vamos a volver cuando ya lo tengamos listo todo. Pues bien, ya terminó el chef Rafa de cocinar nuestro delicioso platillo. Chef Rafa, platícanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se come? ¿Cómo se acompaña? Entonces, aquí tenemos un plato de, este, lo que es cocina fusión. Fusionamos la cocina italiana con la cocina oriental. Entonces, ya que tenemos nuestro espagueti servido, nuestras verduras, este, lo bañamos un poco con nuestra salsa agridulce. La salsa agridulce de jengibre. De jengibre. Qué delicioso. Uy, vieran cómo huele. Si queremos darle un poco de color, podemos agregar, este, salsa de soya a nuestra salsa agridulce. Es opcional. Solamente para darle un poco de color. Entonces, aquí tenemos, este, nuestro platillo de cocina fusión. Yo, yo, yo quiero probarlo definitivamente. Adelante. No me voy sin, sin probar este, este delicioso platillo. Cien por ciento vegetariano. Mmm. Mmm. No. Mayos. Mmm. Che Rafa, ¿y con qué se puede acompañar? ¿Alguna bebida? ¿Té de jazmín? No sé. Aquí, este, podemos marear con un poquito de, de, de sake. Vino de arroz. Este, una buena cerveza. Cerveza oscura o una copa de vino blanco. Oye, y si es para los niños, ¿les vamos a dar cerveza o saque? No, se les puede dar jugo de naranja. Los cítricos, este, quedan muy bien con esta comida. No, excelente. Che Rafa, pues, bueno, un gusto tenerte. Muchas gracias. Y que lo disfruten. Ya saben, recuerden, si les gustó esta receta, denle like. Ya saben, manita para arriba. Si lo preparan y les queda riquísimo, denle compartir, compártanlo con todos. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.